A pesar que se vienen observando que varias instituciones educativas vienen realizando viajes de promoción, la unidad de gestión educativa local del Santa confirmó que solo 10 colegios han enviado sus permisos de conocimiento. Así lo señaló el jefe de área de gestión institucional de la UGEL Santa, Luciano Mendoza Lozano, señalando que existe la resolución ministerial 086-2015 que reglamenta las salidas de los alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria. Precisó que la UGEL Santa no emite autorizaciones de viajes de promoción, pero sí los colegios estatales y privados tienen que remitir un documento de conocimiento. Con respecto a los viajes escolares existe una norma técnica que regula y establece, que es la resolución vicemestrial 086-2015. Reglamenta todas las salidas de los alumnos de tantos niveles inicial, primaria y secundaria. La UGEL Santa solamente recibe documentos para tener conocimiento. Los directores, ya con los padres, familias, doctores son los que organizan, pero desde aquí recomendamos que eviten salir lejos, no deben salir lejos, por las condiciones climatológicas de algunas ciudades donde puede estar ocurriendo las lluvias. ¿Tomando en cuenta todo ello, hasta el momento, cuántas solicitudes ha ingresado la UGEL Santa? Al área de AGI al momento han ingresado 10 expedientes para tomar conocimiento de los viajes y salidas de los alumnos. Indicó que las salidas a los viajes de promoción es bajo responsabilidad de los padres de familia, profesores y docentes, en el caso suceda algún percance, como se ha estado viendo en otras regiones. Lucía Mendoza precisó que el documento de conocimiento es para saber cómo han distribuido las horas electivas que se han suspendido en los días de viaje. ... de instituciones privadas y públicas. ¿Es necesario que procedan de esa manera todas las instituciones educativas antes de realizar una excursión o viaje escolar? Sí, es correcto eso. Se debe tener conocimiento de las instituciones que están saliendo de excursiones fuera de la ciudad. ¿Ello para qué sirve? Sí, sirve para tener un control. Aquí tenemos conocimiento y sabemos qué institución ha salido. Tenemos que ver si han salido de repente utilizando horas efectivas o qué días están saliendo. De eso tenemos que tener conocimiento. ¿Y hay algún tipo de sanción para los colegios que no procedan de esa manera? El área de personal es la área encargada de ver si han salido en qué horarios. Ellos ya verifican y van a hacer una investigación para luego buscar si hay alguna sanción para un responsable.